Se les va a ver juntos en Lima a partir de ahora, de forma que... Sí, sí, listo. Sí, sí, listo. Sí, sí, listo. Sí, sí, listo. ¡Ahhh! Es de esta manera como la salsera Yajaira Plasencia enterró oficialmente a Jefferson Farfán con el cantautor Jair Mendoza. Que sepan que Yajaira es la artista, está en los escenarios, está en el programa de televisión y todo lo demás, pero ahorita está la Yajaira Humana. Como vemos, la cantante por fin se mostró bastante sonriente y ni qué decir del nuevo galán. Tranquilo, creo que es lo más importante. Ay, pero cuánto amor. Y es que la salsera ya no oculta su felicidad a tal punto que asegura que los veremos más juntos que nunca. Se les va a ver juntos en Lima a partir de ahora, de forma que... Sí, sí, listo. Sí, sí, listo. Sí, sí, listo. Sí, sí, listo. ¡Ahhh! Recordemos que según las imágenes de Magali Medina, la pareja estuvo disfrutando de unas cortas vacaciones por Punta Cana, en donde tomaron sol y caminaron de la manito. Vamos a la playa, a currarte el alma. Contigo yo la paso bien. Sabes que la maestro bien. Eso no es todo, pues la parejita disfrutó junta la noche caribeña y hasta intercambiaron uno que otro piquito. Baila en salsita. No me siento, no me siento, no me siento, no me siento, no me siento. Encadenado en la calle del amor. Pero, ¿dónde nació el amor? Pues todo habría iniciado en las islas de grabación, en donde hace más de un año compartían este tipo de producciones. Mi corazón no se cura. El click fue inmediato, hasta el punto que ambos se mostraban así sobre los escenarios, sobre todo al interpretar el tema a amantes de Mike Bahía y Gracie. Los ojitos de Yair ya nos decían que ahí algo se andaba cocinando. Y como ya vimos, después de un año, esta nueva parejita de la farándula promete ser una de las más melosas de todas. Y tú, ¿qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!